México es un país lleno de manos trabajadoras, de voluntad, de capacidad, de talento e ideas que con el caos adecuado y organización pueden convertirse en grandes proyectos que beneficien no sólo a su economía, sino a toda su comunidad. Pero para materializar estos sueños, los productores necesitan un proyecto de vida, un plan a largo plazo que aliente su carrera y con el mismo movimiento impulse un círculo virtuoso dentro de la sociedad. Con esta premisa, el INAES diseñó el Programa de Fomento a la Economía Social, cuyo objetivo es el desarrollo y la consolidación del sector social de la economía, a través de la creación de proyectos productivos de largo alcance y largo plazo. Para ello, el Instituto ha definido una serie de objetivos, estrategias y líneas de acción para hacer visibles a los miles de organismos del sector social de la economía, como son cooperativas, ejidos y comunidades indígenas. Uno de esos proyectos es la productora y empacadora de mangos Bicentenario, formada por 51 pequeños productores de Parácuaro, Michoacán, quienes en 2010 impulsaron un sueño que hoy ya es realidad. Nos acercamos al INAES precisamente por el interés y la necesidad que nosotros teníamos de consolidar un volumen para poderlo exportar y, lo más importante, generando empleos tan necesarios en esta cabecera municipal de Parácuaro, Michoacán. Cada temporada de mango, que abarca de enero a junio, esta empresa emplea entre 80 y 100 personas, de las cuales hasta el 80% son mujeres. Con el apoyo del INAES, los mangueros unidos para cuarenses duplicaron la superficie de su empacadora, llegando a 2.400 metros cuadrados, y lo más importante, expandieron su mercado a otros continentes. Mientras que en 2014 solo exportaban mangos a Canadá y Estados Unidos, hoy su producto llega a Japón y varios países de la Comunidad Europea, como Francia, Alemania, España, Holanda y Gran Bretaña, entre otros. El incremento en su capacidad productiva no solo les generó más ventas, sino que volvió más rentable su negocio al permitirles vender a mercados que pagan un mejor precio por el fruto. Gracias a Dios y al INAES, yo hoy en día, lo que veo hacia adelante, hacia el futuro inmediato, es crecimiento y oportunidad. Con el financiamiento del INAES y algunos créditos, los productores adquirieron equipos de vanguardia, que les permiten estar a la altura de los mejores del mundo, comparados con Brasil, Perú, Ecuador o Guatemala. Yo creo que México tiene todo para salir adelante y el INAES es una institución, una dependencia que está abierta a todo aquel que quiera trabajar y le apuesta a lo que yo le apuesto, a la solidaridad, al trabajo en equipo y al desarrollo comunitario. Para mí, el INAES es una institución que hace su labor tal cual debe de ser, porque genera empleo, genera desarrollo y genera progreso en las comunidades de aquí, de Michoacán y de todo el país. El INAES enfoca sus esfuerzos en la economía social con el objetivo de promover el desarrollo de las personas y del país, al crear un círculo virtuoso de participación social, empleo, economía, creatividad, convivencia, solidaridad, educación, inclusión y cuidado del medio ambiente, a través de proyectos económicos que desencadenen todos estos beneficios sociales. Al participar en el diseño de planes y programas de producción, distribución y consumos de bienes y servicios, el Instituto facilita a los organismos del sector el acceso a la capacitación, la generación de fuentes de empleo, la autogestión, el desarrollo de su potencial innovador y la inclusión social, a través de la distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. El Gran Plan del INAES para el periodo 2015-2018 consiste en hacer visible al sector social apoyando el esfuerzo y organización de una actividad productiva mediante la capacitación, investigación, difusión y financiamiento de nuevos proyectos productivos. Los ejidos, comunidades indígenas y cooperativas, integran a más de 12 millones de mexicanos en 2.359 comunidades que poseen alrededor de 100 millones de hectáreas, lo que representa el 51% del territorio nacional, el 80% de los bosques y selvas y el 66% de los litorales del país. Tal es la importancia del sector social de la economía. Pero los proyectos apoyados por el INAES no solo benefician a los productores y sus familias, sino a su entorno, como es el caso de la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Huachinango, una zona tradicionalmente explotada por taladores, en la que hoy existe una nueva alternativa, las granjas de truchas. Las truchas hembra son más rentables porque superan al macho en tamaño y su carne tiene mejor sabor. En estas granjas se producen solo hembras. Para ello, se transforma genéticamente a una de ellas para convertirla en macho. Y este, al reproducirse con otras hembras, tendrá una descendencia 100% femenina, de crías que no sufrieron ninguna alteración hormonal. Esta técnica de vanguardia es aplicada en la cooperativa de Arturo Hernández, socio y trabajador de la granja de los neomachos en Huachinango. La empresa cuenta con seis socios y sostiene a 15 familias. Su producción es de 4 a 6 toneladas de trucha al mes, que se venden a Puebla, Zacapuaxla, Toluca y Veracruz. Los amigos de la infancia de Arturo han emigrado a Estados Unidos por falta de recursos, pero él se quedó. Para continuar la tradición pesquera de su padre, y con el apoyo del INAES, ha podido mejorar la producción a través de la generación de neomachos. Este proyecto requiere de iniciativa, voluntad y mucho trabajo, pero recibe grandes recompensas y vislumbra un crecimiento constante, además de beneficios colaterales. Para mí sí, 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 vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque estoy en mi tierra, no estoy a gusto aquí en mi tierra y gracias a esto estoy saliendo adelante con esto de las fruchas. El caso de Arturo es un ejemplo de la forma de trabajo que el INAES busca fomentar. Que los productores encuentren los elementos para generar una cadena productiva que los ayude a ellos y a su comunidad sin afectar su entorno, promoviendo los valores de la economía social, ayuda mutua, democracia, equidad y honestidad. Otro proyecto relacionado con la producción de peces para consumo humano está creciendo en las aguas de la presa Zicuirán, en el municipio de La Huacana, en el estado de Michoacán. En esta bella laguna, el colectivo de acuicultores denominado El Embarcadero, está resurgiendo en su actividad gracias al trabajo organizado de sus miembros. Este negocio, del que dependen 25 familias de la región, estaba en crisis, porque sus ingresos eran insuficientes y vivían al día, pues el alimento del pescado es muy costoso. Con el apoyo del INAES, cinco grupos de acuicultores lograron adquirir crías y alimentos suficientes para aumentar su producción en casi 70%. Cuando llegó el apoyo de INAES, básicamente, pues nos sentimos confiados en comprar crías lo suficiente y alimento para que nuestra empresa aumentara su producción. De esta manera se cumple uno de los principios del instituto, la forma autogestiva de trabajo. Construir una base socioeconómica que permita a los productores trabajar con autonomía e independencia del ámbito político y religioso, dentro de un régimen democrático participativo y generando un capital social que los empodere y eleve su calidad de vida. Al tener mayor autonomía económica, estarán combatiendo carencias sociales con un trabajo digno que integra a toda una comunidad en un entorno participativo. Además de vender a otros municipios de Michoacán y más estados, el pescado del Embarcadero se vende en el restaurante de Soledad Zamudio. Tengo cinco hijos, fui madre soltera, sufrí mucho por darles una educación a mis hijos y gracias, aquí estamos todos. Soledad explica que antes del apoyo del INAES, solo pescaban, pero poco a poco se fue acabando el producto y el dinero. Ahora cultivan en jaulas flotantes y además de mojarras, ahora crían tilapia y bagre. Ahorita ya no vendemos nada más así por kilos, ahora vendemos por toneladas y nos hemos beneficiado bastante. Pero aumentar la producción es apenas el principio del gran plan para estos productores y sus comunidades. Se trata de instaurar un sistema completo de autogestión que coloque por encima de todo al ser humano y su medio, que les otorgue independencia plena al poseer el control total de sus recursos y los mecanismos para administrarlos en el presente y el futuro, como la información de sus estados financieros, capacitación constante para mejorar sus procesos y para que sus excedentes se destinen a la prestación de servicios de carácter social, propiedad social o paritaria de los medios de producción, así como afiliación al retiro voluntario. Otro objetivo del INAES es impulsar proyectos estratégicos que aumenten las oportunidades de inclusión productiva y laboral y apoyar los que ya están en marcha creando cadenas de valor como la vinculación de productores con sus posibles compradores. Tal es el caso de la Comercializadora e Insumos Agrícolas Tejalpa de San Cristóbal Tecolit en el municipio de Sinacantepec, Estado de México, que produce minitubérculos de papa para PepsiCo. La empresa produce semillas de papa bajo invernadero y fue apoyada por el INAES para eficientar sus procesos y potenciar sus posibilidades. Yo pienso que los apoyos que nos da el INAES nos ayuda a hacernos más fuertes, a consolidarnos más como empresa y así poderle dar empleo a nuestros trabajadores. Con los recursos otorgados por INAES, estos productores adquirieron un sistema de riego computarizado que permite programarlo según las necesidades de la planta, lo que permite aprovechar mejor el agua y los fertilizantes. Bueno, nuestros planes a futuro es crecer tanto para producción, para lo que tenemos de sabritas y también abrirnos más al mercado de los productores. La empresa además genera fuentes de empleo a nivel regional, al contratar a gente que vive en la zona para realizar las actividades productivas. Y actualmente, una treintena de familias se beneficia con los invernaderos de la comercializadora. También algunos proyectos exitosos de miel, aguacate y camarón, de Campeche y Nayarit, ya están en el mercado europeo gracias al impulso que tomaron con el apoyo del INAES. Asimismo, el mezcal de Guerrero, el girasol de Durango y el ecoturismo en Baja California Sur demuestran la aportación del INAES dentro del movimiento productivo impulsado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El INAES vislumbra líneas de acción que servirán para desarrollar las capacidades empresariales de los organismos del sector social de la economía, lo que significa que los beneficiarios no solo sepan vender sus productos, sino fortalecer sus habilidades gerenciales y sus capacidades de comercialización. Así ocurrió con la Sociedad de Productores de Fresa de Angamacutiro, ubicada en la comunidad de Janamuato, Michoacán. Constituida hace ocho años, tiene una organización efectiva y tecnificada, con lo que han generado cadenas productivas con pequeños agricultores de fresa de la región, logrando un canal de venta de su producto fresco, pero querían llegar más lejos. El mercado de estos productores son tiendas de autoservicio y pequeños locales en todas las comunidades del estado, pero aunque la fresa es un producto muy comercializado, no contaban con el diseño apropiado para competir en el mercado. Con el apoyo del INAES, adquirieron una máquina para envasar sus fresas en Tetra Pak, con lo que han diversificado su producción y la oferta de sus productos, pues les ha permitido venderlas congeladas, ampliando su mercado de manera significativa. Gracias al INAES tuvimos muy buena aceptación, de hecho tocamos la puerta en la delegación, que nos la abrieron inmediatamente, buena atención, muy buen trato, nos asesoraron, nos capacitaron, le hemos dado un plus a nuestra empresa. Otro de los objetivos del INAES contempla fortalecer las capacidades de operación de la banca social y dar un mayor empuje a las actividades de ahorro, así como a su participación en el financiamiento de proyectos de inversión. San Lorenzo, Tlacotepec, en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, es reconocido porque gran parte de su población se dedica a la producción de plantas de ornato. Los ejidatarios de la región se han organizado en varios grupos de gente trabajadora y honesta, quienes fueron apoyados por el INAES de manera individual y de acuerdo con sus necesidades. Gracias al apoyo que nos ha brindado INAES, es como se ha logrado incrementar la producción, beneficiando a la comunidad. Cumpliendo con su finalidad primaria que propicie el desarrollo del sector social de la economía, INAES impulsa en esta comunidad los negocios que fomenten la participación laboral de mujeres, jóvenes, adultos mayores y discapacitados, en una inversión rentable no asistencialista. Esta es la primera vez que yo recibo apoyo de parte de INAES. La verdad que hemos sido grandemente beneficiados. Toda mi familia ha sido beneficiada a través de este apoyo. Dinero que se utilizó en la construcción de un invernadero y la otra parte pues fue en la compra de la producción. Ya con este apoyo que le dieron, él ahorita tiene esta bendición de poder disfrutar de estos viveros y al rato dice, ah, yo voy a crecer. Ese es el entusiasmo. El interés de nosotros no es quedarnos hasta aquí nada más. Nuestro deseo es seguir saliendo adelante. Una de las acciones más importantes del programa de fomento a la economía social es la creación del Observatorio del Sector Social de la Economía. A través del observatorio se condensa, sistematiza y difunde la información relacionada con los proyectos económicos sociales, entre los que destacan los ejidos, cooperativas y asociaciones de trabajadores. Alimentado con la información del INAES y las recomendaciones de su consejo consultivo, integrado por expertos en economía social que representan al sector, a la academia, a la iniciativa privada, el poder legislativo y a los organismos internacionales, el observatorio está orientado a la identificación y visibilización del sector social de la economía. El observatorio es la plataforma tecnológica mexicana para difundir y proporcionar los elementos necesarios que faciliten el análisis y la comprensión de las organizaciones que conforman al sector de la economía social, que incentive la incursión de los productores en nuevos proyectos, como el de Marco Antonio Durán, representante de los productores en los invernaderos de San Martín, Totoltepec, en Puebla. Estos productores han trabajado desde hace varias generaciones las hortalizas cultivadas a cielo abierto, y aunque habían tenido la intención de cultivar pepino, resultaba muy complicado porque se infectaba con enfermedades o bacterias, lo que se solucionó al producirlo en invernadero. Esto para nosotros es nuevo, este proyecto que nos dieron, para nosotros es nuevo, tenemos el segundo ciclo de producción de pepino y estamos aprendiendo muchas cosas con este trabajo. Nueve socios trabajan en este proyecto que sostiene a unas 14 familias, cuyas vidas dieron un giro con la construcción de una nave de invernadero de más de una hectárea, financiada con un millón y medio de pesos que les otorgó el INAES. Nosotros somos hombres de trabajo, somos hombres de campo, éramos como cualquier persona, peones, trabajando, son unas sierras que tenemos, pero trabajando y trabajando todo el tiempo. Ahora con ese proyecto nosotros vemos un futuro mucho mejor, para todos, para todos los de la sociedad. Nosotros no solamente nos quedamos aquí estancados con esto, nosotros queremos avanzar todavía, gracias al apoyo que nos dieron nosotros. Queremos todavía, si hoy tenemos un invernadero, nuestra meta es tener al rato cada miembro de la ciudad que tenga su invernadero. Esa es la meta que nosotros nos estamos forjando. Marco Antonio se fue a trabajar a Estados Unidos tres veces en un lapso de dos años, pero con este nuevo proyecto productivo, siente que ha encontrado el respaldo suficiente, no solo para su familia, sino para todo el grupo de personas que lo trabajan. Otro botón de muestra es la Unión de Cacahuateros Huaquechulenses, productores del municipio de Huaquechula, Puebla. La organización consta de 22 socios que cosechan cacahuate desde hace ocho años, representados por Saúl Alonso Hernández. Empezaron con un producto, ahora tienen 12 y su meta es llegar a 50. Se organizaron porque el costo de producción ha sido muy alto y el precio del producto ha bajado, así que se unieron para concentrar las cosechas de todos en una planta procesadora. 21 de los 22 socios se dedican a la siembra, el cultivo y cosecha de cacahuates, dando empleo a más de 10 familias, por lo que esperan duplicar las áreas que están sembrando actualmente. Un millón 423 mil pesos fue el monto que INAES facilitó a los cacahuateros para la construcción de la planta y algunos equipos, pues anteriormente trabajaban en un traspatio, lo que limitaba su producción a 5 o hasta 10 toneladas como máximo, trabajando dos turnos. Hoy procesan 20 toneladas mensuales y venden a clientes de Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Estamos empezando y yo creo que vamos a llegar a mucho más. El INAES es la institución del gobierno federal que instrumenta políticas de fomento a la economía social como un factor de inclusión productiva, laboral y financiera de muchos mexicanos que hoy carecen de opciones, trabajando directamente con uno de los pilares del desarrollo nacional, su gente y buscando impulsar en el futuro inmediato el gran potencial de cada uno para generar grandes avances económicos y sociales en México.